bienvenidos a la clase de los juveniles estamos hablando acerca de la de la historia de Jesús y la lección es contemplando la cruz yo no sé cuántas veces tú o ustedes alguna vez han tenido una oportunidad de sentarse y mirar no una película sino un cuadro de Jesús en la cruz hay mucha diferencia de lo que sucedió nosotros ponemos un Jesús medio sonriente con un taparrabo cuando los las personas que eran crucificadas eran puestas desnudas lo cierto vemos una cruz bien limpiecita brillante en realidad las cosas eran bien diferentes de la muerte de Jesús el versículo dice que cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró el desnudio que nos dice Jesús desde la cruz a los hombres y mujeres hoy vamos a hablar sobre las palabras que Jesús dijo en la cruz porque como te dije en el anterior video lo que estaba pasando en la tierra cuando Jesús estaba siendo arrestado en el castigado castigado le pegaron lo clavaron en todo el universo se estaba observando los ángeles los seres de otros planetas y las personas judías y romanas que estaban ahí y de otras nacionalidades estaban viendo morir a Salvador ahora no pregúntate qué nos dice a quienes estamos aquí presentes cuando tú ves ese cuadro que te motiva yo soy maestro por más de 35 años y he encontrado cuando me ha tocado enseñar la muerte de Jesús niños que lloran por cuando ven la película que se les pone para los niños y Jesús está muriendo ellos lloran y es algo muy conmovedor que le decimos nosotros a Jesús desde el fondo de nuestra conciencia cuando vemos estas escenas de la de la crucifixión de Jesús la muerte y este cuadro es no es no es real por supuesto no hay una foto de Jesús y de su pasión pero estoy seguro que lo que pasó es en esa en ese en esa tarde en esa tarde del viernes sería algo que nosotros nos debemos darle la gracia a Dios porque él murió por nosotros en la cruz bueno Jesús estaba en la cruz y lo primero que él dice es padre perdónalo porque no saben lo que hacen los judíos habían tenido una mala elección que vimos la semana pasada ellos habían decidido por barrabás que era el que era un criminal decidieron que él fuera libre y Jesús murió en la cruz y Jesús con el dolor de los lápigos con con el dolor de los clavos con el dolor de de la cruz de espinas que tenía con el cansancio que tenía después de haber tenido una noche corriendo por aquí corriendo por allá de juicio en juicio con todos los latigazos que le dieron aún en la cruz él pidió el perdón para las personas porque no sabían lo que hace la verdad que el pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo si sabían los dirigentes sabían que él era el mesías el pueblo estaba confiado en que no era el mesías a pesar de que habían visto los milagros a pesar de que había comido el pan que había multiplicado a pesar de las señales de ver los sordos haber resucitado Lázaro el pueblo no confiaba en Dios pero para eso Jesús había venido a morir en la cruz esa era el motivo así que Jesús pedía el perdón de él así que mientras la gente se mofaba se reían una semana antes habían dicho que bendito el que viene en el nombre del señor el rey de los judíos ahora estaban condenándolo a muerte la segunda palabra que Jesús lo dice es que al lado de Jesús había sido colocado en el centro en el tiempo de los romanos se colocaba a los al reo más peligroso en el centro y era el que recibía más torturas por lo tanto Jesús era más peligroso para ellos y al lado izquierdo y derecho habían dos malhechores que habían sido ladrones que habían robado con Barrabás pero ellos no tuvieron la suerte Barrabás y fueron condenados a muerte entonces uno de ellos el de la izquierda le dice tú has salvado a muchos sárbaros a nosotros pero el otro ladrón que se le llama el buen ladrón porque aunque no era no debería usarse el término de buen ladrón le dice mira nosotros estamos aquí por las cosas que hemos hecho pero este hombre no ha hecho nada qué pasa que estos dos ladrones cuando Jesús reunía cinco mil personas ellos iban para robar era fácil en esa época porque robaban las monedas de oro y de plata que tenían así que cuando estos hombres iban allí este hombre había escuchado lo que Jesús había enseñado y sabía estaba seguro de que Jesús era el Mesías entonces Jesús dice la segunda palabra te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso pero no es que Jesús subió al cielo ni ese hombre tampoco murió ese mismo día se refería a que él se le prometía que por la fe y la confianza que él había tenido en Jesús al decir que Jesús no lo merecía él iba a tener el perdón de sus pecados e iba a ir al cielo cuando Jesús venga por segunda así que aún en la cruz Jesús tiene una oportunidad de salvar una persona entre tantas personas que lo rodeaban allí que estaban gritando ahora este se salvó este hizo al ciego y ahora está muriendo en una cruz Jesús tiene la oportunidad de salvar a una persona que le tenía fe y le tenía confianza pero no hay que pensar esto no dice que Jesús subió al cielo ni tampoco que él subió al cielo porque ese hombre no murió ese día se dice que los las personas que eran crucificadas podían morir hasta 30 días de vida 27 28 días hasta que morían ya porque no se le daba ningún alimento la tercera palabra dice mujer bueno entre las personas que estaban gritando y y y riéndose y burlándose de que Jesús estaba crucificado había un grupo pequeño de de discípulos estaba Pedro estaba Juan y también estaba María así que la madre de Jesús estaba allí y Jesús vio a su madre lo que pasa hoy día es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús y el hijo era un criminal la mujer era mal vista porque no había sido una buena madre pero María había sido una buena madre te acuerdas cuando estudiamos la historia de Simeón Simeón le dijo a María que una espada iba a traspasar su alma y era el dolor que María iba a tener al ver morir a su hijo porque a pesar de que era Jesús el hijo de Dios María era su madre y vio a Jesús crucificado y sabía que era la única forma de salvarlo pero Jesús ahí en la cruz con el dolor con los gritos cantado débil porque le salía sangre de las manos y los pies Jesús ve a Juan con su madre y le dice mujer y ahí tu hijo hijo y ahí tienes a tu madre en otras palabras Jesús le encomendó a Juan que cuidara de su madre María y la cuidó hasta el final de sus días porque María automáticamente quedaba como una madre había sido hija de un criminal iba a ser iba a ser realmente triste la vida de las mujeres que sus hijos eran criminales aunque sabemos que Jesús no hizo nada indebido por él la cuarta palabra de Jesús porque eso demoró muchas horas Jesús había sido clavado y Jesús dice en su cuarta palabra Jesús no hablaba mucho no insultaba no no maldecía no decía ok cuando yo suba al cielo voy a mandar fuego sobre ustedes en la cuarta palabra dice Dios mío porque me has abandonado era que Dios lo había abandonado pues bueno ahora Jesús era el cordero que tenía que morir en la cruz los desde el tiempo de los de Adán y Eva habían matado un corderito y entonces hacían la oración y los pecados del corderito era era una señal de que Jesús iba a morir ahora mira Jesús estaba en la cruz y entonces todos los pecados del universo nuestros pecados nuestros del pasado todos los pecados vinieron hacia Jesús y Dios no le encanta el pecado a Dios no le gusta el pecado entonces él sintió que su padre lo había abandonado pero en realidad todos los pecados vinieron hacia Jesús porque Jesús era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo así que él tenía que morir por nuestro pecado porque nosotros somos pecadores porque Adán y Eva pecaron así que era el momento que él sentía que Dios lo había abandonado ahora todos los pecados vinieron cierto porque era la única forma todos los pecados desde el primero de Eva hasta el último pecado vinieron hacia Jesús y Jesús absorbió vino como una un imán vino entonces Dios no podía contemplar a su hijo que estaba lleno de todo el pecado es por eso que se rasga en la cortina del templo porque ya ya el sacerdote iba a hacer un sacrificio pero la oveja se escapa nunca había pasado eso entonces se escapa en el momento que Jesús se está muriendo en la cruz porque el verdadero cordero estaba siendo estando en la cruz en la quinta palabra tengo sed muestra que Jesús era también era un ser humano tenía una necesidad así que había pasado muchas horas no había tomado agua así que le ofrecen beber vinagre que en esa época significaba el vinagre ha considerado como un adormecedor del dolor pero Jesús no lo no lo bebe porque sabe que no es una bebida apropiada y entonces él dice tengo sed porque él era humano tenía mucha sed no había no había bebido agua Jesús tenía 33 años y por mucho tiempo no había bebido agua desde que empezó el juicio así que era maltratado y lo trataba mal entonces luego la sexta palabra dice todo está cumplido o sea ya cumplí mi misión ya he venido para salvar al hombre ya todo se ha cumplido entonces se rompe en ese momento se está rasgando en el templo en la cortina entonces era porque el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz y la gente estaba observando había burlas habían personas que se quedaron impactadas como en el centurión y los soldados que estaban allí algunos de ellos estaban que se repartían la ropa jugando a dado porque la ropa que Jesús tenía era fina era de había sido de un rey del rey Herodes y entonces ahí estaban algunos burlándose pero había un grupo pequeño de personas que estaban observando con reverencia lo que estaba sucediendo al hijo de Dios y por último la séptima palabra séptima y última palabra Jesús dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu en este caso le digo padre mi vida es para ti ya en realidad ya he cumplido la misión y Jesús muere en ese momento ahora era extraño porque como te digo las personas que eran crucificadas morían treinta días después veinte quince días de acuerdo a la resistencia física porque era un dolor tener no solamente los clavos y no estar en esa posición estaba en esa posición de de clavados los brazos se adormecían y venían dolores y calambres así que era una muerte horrible Elena de Juay nos dice que la cruz del calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón por la cual deberíamos amar a Jesús ahora y considerarlo lo primero lo mejor y lo último de todas las cosas deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde humildemente arrepentidos al pie de la cruz podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al calvario contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro salvador el hijo de Dios que muere el justo por los injustos contemplar aquel que con una palabra podía convocar a legiones de ángeles para que lo ayudaran sometiendo el vilperio la burla el oprobio y el odio se entregó a sí mismo por el pecado cuando lo vilipideaban no amenazaba con cuando fue falsamente acusado no abrió la boca oró en la cruz por sus asesinos murió por ellos pagando un precio infinito por cada uno no quiere perder a uno solo de los que ha comprado a un precio tan elevado sin un solo murmullo se entregó para ser herido y azotado y esa víctima que no se queja es el hijo de Dios claro Jesús vino a esa misión no era fácil es bien fácil mirar el la foto pero pasar por eso que Jesús pasó fue increíble a pesar del dolor físico que él había tenido a pesar del cansancio que tenía porque estuvo no probó alimentos a pesar de todo también venía otro lado que era que la gente se burlaba insultaba pero había un pequeño grupo de personas que sí confiaban en que Jesús era el mestizo mirar la cruz de Cristo no es solo recordar a Jesús cuando es Semana Santa la gente recuerda Semana Santa Jesús comienzan a ver películas van a las iglesias yo tenía unas primas que recorrían las siete iglesias porque eran católicas pero nosotros éramos adventistas pero y recorrían las siete iglesias pero durante el año ni se acordaban de Jesús las dos únicas festividades que la gente se recuerda de Jesús es cuando es Semana Santa y cuando es Navidad pero Jesús quiere que nosotros realmente podamos podamos compartir podamos mirar la cruz y cada vez que miremos la cruz vamos a recordar que ese era nuestro lugar ese era nuestro lugar ese era el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado por el pecado de Adán y Eva pero Jesús decidió morir por nosotros y con su sangre salvarnos es una cualidad es un don que nosotros debemos realmente tenerlo siempre presente no es cierto recordar a Jesús su pasión nos hace recordar y en todo el universo entero estaba mirando los ángeles los seres de otros planetas entonces si alguno tenía todavía una duda acerca de Dios y de Satanás automáticamente quedó claro que Satanás era el enemigo de Dios porque Jesús había era el es amor es nuestro creador así que de ahí adelante los ángeles estaban seguros y Jesús pudo haber pedido a ángeles que vinieran a salvarlo y hubieran venido todos los ángeles del cielo y hubieran venido a liberarlo pero Jesús no lo hizo porque esa era la única solución era un pacto de amor por nosotros y él murió en la cruz mirar a Jesús es recordar no solamente los sufrimientos porque algunos hasta se pueden golpear para hacer sentir el dolor de Jesús pero fíjate en las palabras que el mensaje que tenían las siete palabras esas siete palabras pero un gran testimonio que Jesús tuvo por nosotros que Dios nos ayude y podamos nosotros compartir este mensaje de contemplar la cruz hoy día muchas personas están con dolor con angustia por el COVID pero nosotros podemos llevar el mensaje de que Jesús sufrió y murió por ayudarnos a nosotros la salvación que este sea un mensaje que nosotros podamos compartir con la familia a los amigos los vecinos y con el mundo entero que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana que nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana